Muy buenas familia. Bueno, veréis, ya terminó febrero, ya lo dejamos atrás, que probablemente es la etapa del año en el que más se concentra el fervor animalista en contra de la caza, ¿no? En la que, pues eso, más se concentra los ataques a la caza, al cazador y sobre todo alrededor del tema del abandono de los perros de caza y la supuesta mala gestión que hacemos con nuestros perros. Y de hecho, ha sido un mes intenso. Yo el otro día haciendo un recopilatorio de contenidos me he encontrado con cientos de publicaciones, de vídeos en redes sociales, medios de comunicación, páginas web, ¿no? Alrededor de este tema, atacando y criminalizando la caza. Y como he dicho muchas veces, además, ya me resulta tedioso, ¿no? Creo que al final no tiene sentido, ¿no? Ellos nos atacan, nosotros nos defendemos, nosotros atacamos a ellos, ellos se defienden. Creo que al final es un debate estéril que no conduce a nada. Y por ahí se me ha ocurrido una idea, una idea tan simple como organizar un debate. Y para esto es el objetivo del vídeo. Desde aquí, además, voy a lanzar el guante y estoy seguro de que muchos de esos autores de los cientos de contenidos que me he encontrado en redes sociales este mes de febrero no van a tener ningún reparo en aceptarlo, ¿vale? Un debate. Un debate responsable, educado, por supuesto en directo, para que no haya ningún tipo de manipulación, donde cada cual ponga en valor sus argumentos, sus datos, sus opiniones, y sea capaz de contrastarlas con las del otro. Así de simple. Y además, como prueba de buena voluntad, porque lo normal en estos casos es que nos guardemos el as en la manga, ¿no? Y lo saquemos a relucir en el momento del debate, en el momento del careo. Yo para que veáis, voy a poner encima de la mesa tres o cuatro puntos que la persona que se vaya a sentar conmigo, pues va a tener la oportunidad de venir con la lección aprendida y tener el tema preparado para que veáis. Y el primero de ellos es sencillo, ya que hablamos, ya que nos acusan de esas enormes cifras de abandono de perros de caza, que ya no sé exactamente ni cuál es la cifra en cuestión, ya no sé si son 100.000 o medio millón o no sé cuál. Pero desde luego, lo que sí que le voy a pedir a la persona que se siente conmigo es que me aporte datos oficiales, ¿vale? Me aporte informes oficiales que refuten esas cifras con las que nos están acusando, ¿vale? Porque yo sí que tengo cifras oficiales y desde luego no me vale ningún dato de carácter subjetivo del tipo a mí me parece, yo creo, yo he visto, yo sé... No, no, no. Datos oficiales porque es la mejor manera de ser responsables y de que las miles de personas que van a ver ese debate puedan sacar conclusiones, puedan extraer conclusiones fidedignas de los temas que se están debatiendo, ¿vale? El segundo tema que voy a poner encima de la mesa, por supuesto, es si de esos informes, de esos datos oficiales que supongo que me va a enseñar la persona que se siente conmigo han extraído no solo los que están abandonados sino los que han robado, ¿vale? Porque tengo una carpetita en el ordenador lleno de capturas, lleno de información de activistas, refugios, protectoras de animales que se dedican a robar perros de caza, de acceder a fincas privadas para robarle sus perros a su dueño, ¿no? Por el simple hecho de que es cazador. Y tampoco ha hecho falta rascar mucho para encontrarlo, es algo público, ¿eh? Cada vez más y sin tapujos, como hemos visto en otros vídeos, no tienen problema en manifestarlo, ¿vale? Entonces, quiero saber, me gustaría saber, si ese número de perros robados, pues está dentro del informe oficial de perros abandonados o van por separado, ¿vale? Y otra cosa, además, que me gustaría saber, ya que son tan críticos con nuestra gestión, con la gestión que hacemos de nuestros perros, y ya que nos critican con tanta dureza, ¿no? Cuando se nos pierde un perro, por ejemplo, me gustaría saber cómo es posible que ellos, a su vez, haya tanto número de perros que se escapan de protectoras y que se escapan de casas de acogida donde los envían esas protectoras, ¿no? ¿Qué es lo que hacen en esos refugios, en esas protectoras, donde se supone que tan bien atendidos los tienen para que el perro se escape, ¿no? ¿Cómo puede ser? Fijaros, otro punto que voy a poner también, porque además esto me ha surgido la duda, viendo muchas de esas publicaciones, una casuística común es que todos no tienen problema en decir abiertamente que prácticamente en toda Europa está prohibida la caza con perros, ¿vale? Así que, a quien se siente conmigo, para que venga con ello preparado, le voy a pedir que me enseñe alguna ley de, no sé, de Francia, de Italia, del Reino Unido, de Alemania, del país europeo, de referencia, claro, que considere oportuno y que me enseñe la ley donde prohíbe la caza con perros, ¿no? Ya que está reivindicando que España es el único país donde se puede cazar con perros y que habría que prohibirlo, pues, bueno, pues que me enseñe un ejemplo de algún país de la Unión Europea. Y luego voy a poner, con esto termino, pero tampoco voy a dar más pistas, dos temas que a mí me generan un montón de curiosidad, ¿no? Uno de ellos es que cuando entras mismamente a la página en Facebook de una protectora de animales, de un refugio, de una plataforma de este tipo, automáticamente justo junto al nombre de la organización aparece un enlace a Paypal, ¿no? Porque, bueno, necesitan de los donativos económicos, de los aportes económicos de la sociedad para poder mantener a la sobreexplotación de animales que tienen, ¿no? O esto dicen ellos, ¿no? Están saturados de animales que no tienen recursos económicos para mantenerlos y que necesitan ayudas, ¿vale? ¿Por qué me resulta curioso? Porque, y aquí os invito a que hagáis el ejercicio, ¿vale? Ir a cualquier página de anuncios clasificados en Internet, nuevamente en Mil Anuncios, que probablemente es de las más famosas, cogéis una foto de un perrito, a poder ser cachorro, por supuesto de caza, por supuesto de raza, si no es de raza, si es mezclado, es un mil leches, un mestizo, esto no vais a llegar a ninguna parte, pero si es de raza, entonces sí, y le ponéis el título de que se regala setter inglés, o se regala braco alemán, o se regala galgo, ¿vale? Y veréis como la primera llamada, casi si me juego un cocido montañesa, que la primera llamada va a ser de una protectora de animales. Y claro, esto es lo que me resulta curioso, ¿cómo puede ser que una protectora de animales, que en Facebook está pidiendo donativos, participación económica por parte de la sociedad, para poder mantener a los animales que ya tiene, y sufragar esos gastos de veterinario, de alimentación, de refugio, ¿cómo puede ser que acuda a la llamada de alguien que cede o que regala uno de sus cachorros? Cachorros que están perfectamente atendidos, cachorros que no tienen ningún problema, no están abandonados, no están perdidos, sencillamente es una persona que regala uno de sus cachorros por la razón que sea, y sin embargo son los primeros en llamarte para que les cedas el perro, ¿no? Algo no me encaja, ¿no? Si estamos llenos de perros, ¿por qué queremos más? ¿Por qué somos nosotros los que tenemos la iniciativa, ¿no? De pedir nuevos perros. Algo no me encaja, así que quien se siente, espero que me explique, me razone el porqué, qué motiva esto, ¿no? Y hay otro tema también importante, y con esto acabo, que este sí que me resulta curioso, ¿no? Porque al final, se supone que una protectora, pues su objetivo es recoger perros perdidos, o en este caso abandonados, y buscarles nuevos hogares, ¿no? En teoría y según ellos dicen, no hay ningún negocio en esa transacción, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, resulta que pierdes un perro, haces las denuncias oportunas, y a la de un mes te lo encuentra una protectora, te llama, se pone en contacto contigo, y te dice, oye, hemos encontrado a tu perro, que sepas que si lo quieres recuperar, ¿vale? Siempre, por supuesto, hablando de perros de caza, ¿eh? Si lo quieres recuperar, tienes que pagar dos mil y pico euros. Y estoy hablando de un caso en concreto, uno de los muchos que pondré encima de la mesa con quien se siente conmigo, ¿no? Coño, resulta que tienes que pagar dos mil y pico euros, porque claro, ese perro, por supuesto, como no podía ser de otra manera, pues ha requerido de una intervención veterinaria, porque siempre tiene algo, si no se rompen una pata, se rompen, no sé, cualquier otra cosa, porque a ese perro ha habido que mantenerle, y por supuesto, le hemos dado jamón ibérico de bellota para que coma, no pienso. Hemos tenido que refugiarlo, o dejarle durmiendo en una residencia, por razón de 30 euros el día, me imagino que al perro pues le darían masajitos, y no sé, algún spa, y cosas de esas. Resumiendo, dos mil y pico euros por un mes de estancia del perro allí con todos estos gastos, ¿no? Pero lo curioso no es el precio, que esto ya está sometido a la opinión de cada uno. Lo curioso es que si en vez de recuperar a tu perro, se lo cedes, se lo cedes a la protectora, te eximen de pagar los dos mil y pico euros, ¿no? Y esto es lo que a mí me resulta muy curioso, coño, una de dos. O tienes una ideología tan bestia que no te importa poner dos mil y pico euros por perro con tal de que un cazador no recupere a su cachorro, a su perro, a lo que sea, o estás estafando. Y esto ya es un delito, ¿vale? Lo que estás haciendo al final es inflar una cuenta de gastos para que en el contexto económico actual que tenemos por desgracia a los españoles seguramente pagar esos dos mil y pico euros se nos haga bola, no podamos asumirlo y terminemos cediendo al perro que al final es lo que quiere la protectora, ¿no? Entonces, bueno, esto es otro tema que a mí personalmente me genera mucha curiosidad y que por supuesto pondré encima de la mesa a toda esa persona que se siente conmigo y que participe del debate, ¿vale? Así que, bueno, ya veis, no tengo problema en dar pistas y no tengo problema en sentarme con cualquier animalista, con cualquier anticaza de la forma más responsable y más educada posible y hagamos un debate, pongamos, confrontemos nuestras ideas y que nos vea la sociedad, pues que saque conclusiones y bien, veremos. No sé qué opináis, yo creo que va a haber un montón de gente que nos va a escribir, de hecho, aquí voy a dejar el correo electrónico, ¿vale? Podéis escribirme por correo electrónico, por Facebook, mismamente podéis dejar un comentario en el sistema de comentarios que tenéis justo aquí debajo, ¿vale? Os espero y nada, poco más. Venga, a ver si tenemos suerte y se apuntan muchos. Un abrazo y al monte.